Si tú vas para la discoteca, si tú ves que una jovencia está bien buena, si te gusta la bailar, que bailando la puedes maquiar, y en la silla canta de cotorra, para ver si tú te vas a robar, pero no se te vaya a olvidar, que mi coma la puedes maquiar. Si tu rico no hay cumpleaños, 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 si tu rico no hay cumpleaños. Las mujeres que están en la calle, de la palma a la calle, de Buenos Aires, de la cuba la baila, que mi belleza, que me gusta el party y el bandido, esa tona que nadie le enseña, que me encanta la discoteca y la playa, pero mujer si tú te vas para la cabaña, que no se te olvide esa vaina. Si tu rico no hay cumpleaños, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!